La bañona de Sabana para Caño, tocó para Suárez que entra al área, gran jugada Suárez ¡Gol! 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 ¡Ahí está Suárez, carajo! ¡Ese es el lucho, Suárez! ¡El que trajo la hinchada! ¡El que trajo el pueblo tricolor! ¡Un jugador tracelado de jerarquía! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional Loma! ¡De Nacional Loma! ¡Que va por el uruguayo! ¡Que acaricia la 49! ¡Luchó Suárez! ¡Habilitalo! ¡Lacerá en área! ¡Que tiene una clase tremenda! ¡Que es goleador de toda su historia! ¡Está forjada en estos partidos difíciles! ¡Luis Suárez! ¡Y un colazo! ¡Entró al área con pelota dominada! ¡Es un caño en el área! ¡Un caño este animal! ¡Y definió de bordo interno a pie a la derecha! ¡Al ponte izquierdo de Brito! ¡Golazo! ¡Nacional 1! ¡Liverpool 0! ¡Luis Suárez! ¡Gracias por volver a tu casa, Luis! ¡Y de la mano! ¡Lucho Suárez! ¡Todo la vuelta! ¡Vamos a Nacional Loma! ¡Javier Moreira! ¡El relator tricolor! ¡Y de la mano! ¡Cuando Nacional comenzaba a ser protagonista en el segundo tiempo! ¡Había salido decidido a jugar en cancha de Liverpool! ¡En qué momento la pelota la tomó Cándido por izquierda después de que Zavala lo mandó a correr! ¡Dásela a Suárez! ¡Todo el primer tiempo! ¡Dásela a Suárez! ¡Se la dieron a Luis y al resto una obra de arte! ¡El enganche en corto! ¡El Suárez del Liverpool! ¡El que enganchaba y la pelota pasaba por no se sabía dónde! ¡La pelota! ¡El túnel en el corazón del área! ¡Y después una cachetada hermosa! ¡Para darle un peso a la red sobre el segundo palo! ¡Estos jugadores pierden la pelota! ¡No aparecen! ¡No tuvo un buen primer tiempo! ¡Y decíamos! ¡Me encanta! ¡Suárez aparece cuando tiene que aparecer! ¡Apareció el 9! ¡Gracias Luis! ¡Nacional 1! ¡Liverpool 0! ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Vamos Nacional! ¡Ahora sale Coelho! ¡Con envío largo buscando al Toro Fagunde! ¡Ahí recepciona de pierna derecha! ¡Le quedó largo el control! ¡Recupera Liverpool! ¡Que la tira hacia la derecha para Gastón Rodríguez! ¡Que juega de primera y en largo con esta! ¡La pelota que la borda falló en el cierre! ¡Increíble! ¡Ahí le queda Rochette! ¡Penal! ¡Para Liverpool! ¡Bien cobrado señoras y señores! ¡No lo tengo que ver el replay! ¡Rochette lo toca abajo! ¡Penal! ¡Después del error de la borda en el cierre! ¡Para mí es bien cobrado! ¡Vamos a ver si el VAR revisa o no revisa! ¡Para mí en primera instancia me pareció penal! ¡Después de un grosero error de la borda en el cierre! A mí me genera duda el penal, no alegro ver si lo toca o no lo toca, el gesto Rochette lo hace como que baja la mano, pero es insólito lo de la borda, ¿no? Una pelota sin pretensiones, la borda que no vea dónde viene su marca, la deja pasar, le gana en la espalda de una manera, la verdad, infantil, infantil lo que hizo la borda en esta jugada, un partido nacional tenía dominado, termina exigiendo a Rochette en un mano a mano, y bueno, hay que ver el VAR mediante si Liverpool tiene la chance de poder empatarlo. Bueno, para mí fue penal, ¿eh? Para mí fue penal porque Rochette cuando le atira larga, baja el brazo, baja los brazos y lo llega a tocar, por lo menos sin mirar el replay, habrá que ver el replay y a ver qué dice el VAR cuando la revise, pero bueno, hay un error importante, ¿no? La cancha está rápida, hay un envío largo de Gastón Rodríguez en la mitad de la cancha, ahí sobre la América, de pierna zurda, la tira larga, y ahí la boda duda entre si correr y pasarlo o cerrarlo e ir al cuerpo a cuerpo, y ese instante hizo que el delantero negro azul, creo que Medina, le saque un par de metros de ventaja, entre en área con pelota dominada, intenta el huir al arquero, Rochette lo baja y es penal a favor del negro azul. Tenés que hacerle llave de turno en tu auto, poner en las manos profesionales en taller en Demonte, trabajamos con toda la compañía en Seguro, taller de apoyo al Banco de Seguro del Estado. Te damos un auto cortesía, llamándonos o escribí en 099-613-778, te atendemos al instante, salimos por internet, gracias a Hosti, mondio.com, Hosti y dominios en Uruguay. Bueno, vamos a ver quién le pega, ¿eh? Te hago vecino, agarro la pelota. Bueno, va vecino, y en el arco está Rochette, y en el arco está San Rochette, la otra gran figura, el otro gran referente que tiene este equipo de nuestro querido nacional. Luis Suárez nos está dando el triunfo 1 a 0 con golazo, con golazo, realmente con caña incluido en el área. Y en el arco está Rochette, que tiene la oportunidad de tapar este penal. Tiene el duelo individual con vecino sobre el arco de la tribuna Amsterdam. Despiela hinchada, gol de Liverpool. Rochette hacia un lado, la pelota hacia el otro, empata el negro azul a los 23 minutos. Ahora en la final del Uruguayo está 1 a 1. En roja y en amarilla, la tarjeta que queremos en Menino Internacional, viajar sin estrés, usala en cualquier parte del mundo. Adrián Muebles Infantiles, año de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés, trato personalizado, calidad de precio, 092-314-775. Seguinos en Facebook e Instagram, Adrián Muebles Infantiles. Estaba muy mal parado, aparte de esa jugada. Estaba la línea adelantada, y el envío largo de... allí de... de Gastón Rodríguez, habilitó de manera increíble la borda, se confió, o que llegaba, o que cortaba. Ese instante lo hizo dudar, y se fue expreso al arco. Rochette intentó tapar, pero bueno, abajo se la dejaron larga, y para mí el penal fue bien cobrado, sinceramente. El partido está 1 a 1 ahora, Menchie, hay que volver a empezar. Una lástima, ¿no? Porque Nacional lo tenía controlado, Liverpool estaba desesperado, y bueno, un error individual, lo terminamos pagando demasiado caro con este empate, ahora hay que salir a buscar el triunfo. Vamos, que falta mucho. Es 24 minutos del primer tiempo, el partido de final está 1 a 1 ahora. Y un alfinero en el centenario, todos expectantes, porque llega el segundo de Nacional, 1 a 1 el partido. Expulsado Peregras, jugamos con uno más. Estamos en el alargue, 5 del primer 5. La pelota que la tiene Zabala, va por derecha, Zabala al pase de Misturí, buscando a Suárez, lo mató con el pase, pero mirá va a Suárez, ahí, pecha Suárez, pero no puede. Pide el córner, sí, notable. Notable, Suárez, generándose el tiro de esquina, huevo, Menchie. Sí, claro, pechándolo, llevándosele por delante, al estilo Suárez, genera el córner para Nacional. Notable, Luis Suárez, ahí el tiro de esquina que lo juega rápido, Zabala. La pelota va para atrás, ahí le queda a Lozano. La pelota que otra vez va a la derecha para Zabala, lindo centro, el primer paro de Copasaciniela. ¡Gol, Suárez! ¡Gol, Suárez! ¡Gol, Suárez! ¡Gol, Suárez! ¡Gol, Suárez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Y otra vez como al inicio del segundo tiempo Como al inicio de este primer chico de la larga Aparece el gol de Nacional para darle el campeonato 3 a 1 Esto no lo da vuelta a nadie Un gol hace, un señor gol Que vino desde el banco de suplentes Un pase exquisito de un chinela Que cada vez juega más en Nacional Y la definición mamita De un jugador que se lo merece Por todo lo que ha hecho en el año Nacional El goleador en el año de Nacional Que se bancó todas Y que como un señor recibió a Luis Suárez Que le terminó sacando por supuesto el puesto Para poner una definición tremenda Y el tercer gol y liquidar el partido para Nacional Viviste el gol con pasión tricolor ¡Dale campeón! 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 ¡Sos el papá de Peñarón! Festeja la hinchada Vamos a tener 12 minutos de festejo Porque van 3 y medio del segundo chico Y Nacional es campeón uruguayo Nacional 3 Liverpool 1 Jugando con uno a menos Liverpool Nacional, Nacional Clima del campeón uruguayo No nos quita nadie No nos la saca nadie La 49 se va para la sede La pelota que la tiene Candio de gran partido Abre para el colombiano Castro que entró bien El colombiano y el pase rastrero ¡Gol! 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 Del decano Del fútbol uruguayo del más laureado, del más grande que va a ser campeón otra vez Giliotti GOL de Nacional esto es una fiesta esto es una fiesta Nacional va a ser campeón Uruguayo, Giliotti pone el cuarto quedan siete terminaron que es un afano Nacional cuatro Liverpool uno, Giliotti Nacional no más una planadora Nacional, ya está, terminalo mirá lo que es el centenario mamita, mirá lo que es la gente segundo gol del Puma, Giliotti veníamos de reconocer el partido del colombiano, una muy buena corrida entre Cándido y el colombiano, el centro preciso y el Puma por el centro del área para poner su segundo personal viviste el gol con pasión tricolor mirá lo que es el centenario todo de pie esto es una fiesta esto es Nacional, escuche Yo quería lo que viene lo que es el micro Ese cada uno y tu bajón con Argentina El campeón el campeón Claro el campeón l Con fin Dale campeón Dale campeón sos el papá empeñaron Soy la banda del parque Todos unidos venceremos, y por el par quedaremos, un grito de corazón, bolso campeón, bolso que no me importa lo que diga, no que diga lo demás, que en el fútbol uruguayo, no hay más nada, ya vamos, vamos en el cenario, es una fiesta, le sobran 7 minutos al partido, nacional, nacional, acá está el decano, acá está el más grande, el equipo del pueblo, que copó el centenario, que nos quedó chico, va a ser una fiesta, va a ganar nacional la 49, se va para la avenida 8 de octubre, se va para la sede, 165 títulos oficiales, 49 uruguayo, nadie ganó más, Suárez, va a levantar la copa junto al chino Rocher, que se van para el mundial, nacional, lo más. Emocionante final, con la hinchada de pie, cantando, festejando, celebrando, ser de nacional, y otro título para las vitrinas. Juan Luis Torero de Boque, era Casino Venteria Plaza, tenga manos de All In Uruguay, a partir del 1 de octubre, todos los lunes, con localidades agotadas, gracias a todos, All In Uruguay. Quiere el quinto, el decano, la tiene Ginela, busca el remate de afuera, toca y abre la cancha para Sigliotti, que metió doblete, 2 de Suárez, 2 de Sigliotti, gana Nacional, 4 a 1 sobre Liverpool. En este alargue, donde Nacional, marcó la diferencia, con un hombre más, Mechi. Sí, no tenga duda, ¿no? Con el hombre de más, y sobre todo en este alargue, ¿no? Donde se pudo soltar mejor, apareció otra vez Suárez para marcar el camino, y después el Puma, ¿no? El goleador del año para Nacional, para merecer esos últimos dos goles que le terminan dando el campeonato. Mañana a volver a este partido de innovación junto al país, porque leerlos vivirlo. La Casa de las Manijas, autocerrajería para todo tipo vehículo, especialista de la Banda Vila, un al excelente, el consejero también ya ve codificado para todos los módulos. En la Casa de las Manijas, pasando 15, 18, 2, 401, 52, 0, 3. Y bueno, y le sobran minutos al partido para que el hincha esté tranquilo y festejando la tribuna. Nacional se propone hacer el quinto, Liverpool corre atrás de la pelota, habilita a Castro con envío largo, la pide Suárez, está habilitado, la pelota va para Lucho, y hay falta, sobre Cándido, ¿era? O sobre Castro, no la cobra el árbitro, dice que no, sobre Camilo Cándido, pelotazo largo de Brito, sale el negro azul. Ahora se entra Cativilli, siempre invitado pero nunca igualado, Cativilli, Cativilli. Ahí avanza la borda, ahora para Cándido, pisa el área a la izquierda, el paso al medio para Suárez, remató y falló en el remate, ahora le quedó a Zavala, que remató y remató en la humanidad de Congo, y es obso, y finalmente estiro libre para Liverpool. A la hora de comprar un Nissan, las bolsas, elegimos hacer los shopping automóviles en Punta del Este, Nissan en el shopping automóviles, Avenida Rufo, el frente a Punta Shopping, 4, 2, 4, 9, 8, 8, 9, 9, Nissan, Punta del Este, Punta Uy. Nacional va a ser campeón ruguayo, Menchín. Nacional va a ser campeón uruguayo, va a entrar ahora el color Ramírez para redondear esta fiesta, mirá quién sale, mirá quién sale, Javi. Hay cambio nuestro querido Nacional, presenta gol, renta acá, mucho más con la rentadora. Se retira, ovacionado, Joane de piel, centenario, gracias, gracias Luis, gracias por volver, gracias por volver Luis. Por hoy lo viste, por hoy lo seguí viendo, por hoy lo seguí sufriendo, lo trajo la hinchada, lo trajo la gente, es el pichaje del pueblo. Y de la mano de Lucho Suárez, toda la vuelta vamos a dar, vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Y de la mano de Lucho Suárez, toda la vuelta vamos a dar, se retiró Suárez, ovación, es cerrada para el goleador. Presentó gol, renta acá, mucho más que una rentadora. Y ha sido reconocimiento de la hinchada, respeto lo saca para que lo aplaude a la gente. Y se va la figura del partido, la figura de este clausura, la figura del uruguayo, la verdad, nada que decir. La fiesta es completa, desde aquel julio que lo recibimos hasta ahora, ha sido el mejor de los sueños para nuestro querido Nacional. Cada día más gente de LJ, Jerovín, Solante Javón en polvo, Javónico para la ropa, Jerovín, 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 le empieza. Y ahora se venía Nacional, mira el cronómetro Ferreira, mira el cronómetro Ferreira. Nacional que está festejando, lo va a terminar antes seguramente, o ahí al límite, la tiene Liverpool. Avanza con pelota dominada, ahí la tiene, la borda, la borda, toca para Lozano y sale Nacional. Cada día más gente de LJ, Jerovín, Solante Javón en polvo, Javónico para la ropa, Jerovín, Trumán, su borde, limpieza por caer resultados. Y Jerovín, la pelota va para la borda, apoya atrás para el Torito Rodríguez. Último minuto, se va a terminar el partido Nacional, va a ser campeón uruguayo, gana, golea y gusta. 4 a 1 sobre Liverpool. El negocio en un área con Fijol, Jorge Murasio, la marca frilífico. 20 de grado, Campo Chacra y Canelones a todo el Uruguay, 0,99, 32, 61, 97. Saca ahí la defensa, mira el cronómetro Ferreira. 14 minutos 36, dame alguna. Vino Moreira, vino Corvo y vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Va a ser campeón uruguayo. Estamos esperando el siluato de Ferreira. Nacional, Nacional, la hinchada de pie. La pelota la tiene esa bala. Nacional, el campeón uruguayo. Nacional, no más. Se levanta la hinchada, festeja más de la mitad del país. El decano del fútbol uruguayo es el nuevo campeón. Nacional, no más. Nacional es el más grande. Y hoy queda demostrado nuevamente. Copando el centenario, nos quedó chico el estadio. Ganó el decano. 4 a 1 con 2 de Suárez y 2 de Gigliotti. En un año difícil al inicio. Pero con la llegada de Suárez todo fue más fácil. Nos trajiste vos, Bolso. Nos trajo la hinchada. Nos trajimos entre todos. Y de la mano de Lucho Suárez. Toda la vuelta, bolsada. Vení, vení. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Y de la mano de Lucho Suárez. Toda la vuelta, bolsada. Ganó Nacional, Nacional, Nacional. Gritá, no bolso. Que suene el tricolores, tricolores. Porque más de medio país está de fiesta. ¡Canta siempre el tricolores! 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 Por su garrilla, me cada siempre el tricolores. Tus asangas y sus glorias. ¡Canta siempre el tricolores! ¡Canta siempre el tricolores! El vino hinchada, sobraron minutos Ganó Nacional, que vuelve a ser campeón uruguayo Que gana el título oficial número 165 La Copa Uruguaya número 49 Con Suárez siendo protagonista Festejan los jugadores en el campo de juego Festeja la hinchada, festejan los bolsos en cada rincón del Uruguay y el mundo Que goce bolso, que goce bolsilludo, que goce bolsilluda La verdad, una fiesta de hace ya varios minutos No merecíamos esto, ¿no? Poder festejar el final del partido Poder tener varios minutos para abrazarnos con el de al lado Para abrazarnos con la familia que vinimos, con el amigo Con los desconocidos que tenemos al lado Porque esto ha sido una fiesta desde el principio de año Pero sobre todo a partir de aquel julio Que recibimos a Suárez Y que comenzamos a vivir aquel sueño Que lo trajimos nosotros, que lo trajimos los hinchas Y que hoy termina siendo la figura de esta final Marcando en los momentos claves Convirtiendo y ganando un gol clásico Y ganando el clásico a la postre Y hoy, en un partido clave Apareciendo con estos dos goles Para darnos este campeonato número 49 La verdad, es para festejar hasta altas horas Abrácense con el que esté al lado Vamos a festejar bolso porque esto nos lo merecemos Nacional ha sido el mejor del año Es justa esta victoria y es justo este campeonato Sin duda alguna, cuando se gana hay que festejar Hay que celebrar Porque no es fácil en este fútbol Donde hay muchas dificultades, donde el camino muchas veces Está lleno de espina Por la paridad de este fútbol uruguayo Que cada vez está más parejo Donde cada vez también hay escollos Y cada vez se dificulta más lograr el título Cuando no se logra Como no lo hicimos el año pasado Muchas veces se valora mucho más Ser campeón Por eso hay que celebrarlo, hay que festejarlo Porque este título tiene un sabor especial Porque no tengan duda Suárez marcó la diferencia En momentos capitales del campeonato En el clásico del 4 de septiembre Volvió y lo viste Volvió y lo viste En el partido contra Alvio Donde hacía 4 partidos no ganábamos Con una definición exquisita Sobre el parante derecho del arquero Sobre la hora para volver al triunfo Y ganar la anual Y en esta final del uruguayo En el momento más caliente Apareció Suárez Con dos golazos Para destrabar un partido Que estaba complicado Nacional Es el nuevo monarca del fútbol uruguayo Y sigue Con la gran hegemonía Que ha tenido Desde 1902 Momento en que ganó Su primer uruguayo Hasta este Hasta este El 30 de octubre de 2022 Que llegamos Y ganamos Nuestro uruguayo Número 49 Celebre en bolsos Celebre en bolsos Celebre hinchada Que este campeonato es de todos Hasta el que no era la que sale de su historia Hoy tiene color con orgullo Con alma y con corazón Relacionando con un juguayo Con el fútbol de campeón Sin dolores Sin dolores Por su grado y cariño Siempre mejores